Continuamos con Diego Laborero, gerente regional de Macroseguridad, presentará Soluciones de Identidad Digital. Abajo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Rodolfo, Claudio, no sé por dónde andará. Al gobierno y a todos los demás funcionarios de la provincia. Particularmente, yo conocí Villa Langostura hace dos años atrás, no conocía la provincia, me encantó, volví y seguiremos acompañándolos. Fundamentalmente, la presentación, iba a hablar de Soluciones de Autenticación, hay unas cuantas filminas, las voy a pasar muy rápido, casi al final. Sí me quedo con algunos conceptos, es decir, que me los fui anotando y me fui anotando los nombres, porque uno, si no, llega un punto que realmente no se acuerda de todos los conceptos. El tema del Open Data, fundamental. Nuestra empresa lo que hace es más que nada seguridad. Entonces, todo lo que hablaban hoy cuando planteaban los hechos de Bahía Blanca con la información, el problema fue que subieron mucha información pública a cualquiera. Entonces, lo que muchas veces tratamos de ir conversando con cada uno de los organismos, de las instituciones o de las empresas, es tratar de que cada uno de los servicios y de los datos que uno pueda publicar, uno podría publicar todo. Es más, en San Martín de los Andes, el año pasado, con la gente del Sintis, mostraron datos, pero justamente, y traje eso que lo hicieron con Guillermo, con Guillermo, no me acuerdo cómo se llamaba la otra persona que estuvo, y la información que ellos mostraron con un número de documentos obtenían determinados tipos de datos, pero ellos estaban autenticados. Es decir, uno puede publicar, hacer un Open Data de todo, pero ese todo puede ser consumido por cosas particulares. Entonces, el consumo de ese recurso particular puede ser un web server y puede ser una aplicación que tenga los permisos para acceder a esa información, particular. Entonces, yo puedo tener toda la información de gobierno abierta y tal vez gente de rentas que necesite algún dato particular y que lo pueda consultar directamente, pero con un servicio autenticado. Es decir, en todo momento la información abierta, pero cerrada para una aplicación, para, no digo de un IP, simplemente me parece más el concepto de un web service, que sí esté autenticado sobre CCL, y que de esa forma cada uno puede estar en un gacatón haciendo lo que quieran hacer, desarrollando lo que quieran, con un tema de seguridad, con un ministerio que dé algún dato adicional de dónde está la parte de seguridad, dónde están determinados tipos de robos, y en función de eso ir tomando decisiones. Entonces, desde ese lado yo me quedaba y me gustaba más hacer foco por ese lado que lo que iba a hablar, pero bueno, lamentablemente uno prepara determinados tipos de información y de presentaciones que se tiene que ir adecuando. Bueno, en este caso tal vez uno o yo particularmente me adecua a lo que me pareció más interesante poder conversar con ustedes. Entonces, referido, gran parte de lo que estamos hablando es historia. Cuando uno habla de autenticación de sistemas, hace muchos millones de años tal vez estábamos haciendo este tipo de autenticación, nos teníamos que visualizar hoy por hoy toda esa, a ver si esto va, ahí, no. Después esa autenticación pasó a lacrarse sobres, empezó un tema de firma, esa autenticación en los 90 eran los pasaportes, las libretas, bueno, no quiero hacer mención a gente más grande, pero las tarjetas perforadas en determinado momento aparecieron el tema de todo lo que son las Smart Cards, se hizo también una presentación el año pasado en Neuquén, propiamente dicho, de firma digital con la gente de San Luis, con el tema de la identificación, el tema después de dispositivos de autenticación. Y fíjese que yo cuando hablo de la parte de autenticación, me estoy refiriendo como recién dijiste con el tema del locutor, que era el hombre Sainon, es un tema de autenticación, es decir, uno puede autenticarse con una contraseña, autenticarse con un dispositivo, la gente creo de Telefónica hablaba de tres niveles de autenticación. Fundamentalmente la autenticación viene por algo que yo tengo y algo que yo conozco. Lo que tengo, mi tarjeta, mi DNI, lo que conozco puede ser el PIN de un Banelco, obviamente una autenticación mucho más robusta es una autenticación que tenga tres factores, que es la biometría por encima de todas las cosas. Entonces, lo que planteamos hoy por hoy es esto, es decir, es quién está detrás de una PC. Los sistemas están construidos para que haya, no, me atacaron de un IP. ¿Quién estaba? ¿Quién fue el que atacó realmente a un determinado sistema? Como está construida la tecnología, esto nunca lo vamos a resolver. Obviamente no tengo la solución para esto, simplemente lo que se plantea es para los sistemas lo que sí hay que tener es la autenticación para que quien esté detrás de ese sistema realmente podamos tenerlo identificado. Entonces, más que nada, y acá era a donde quería llegar, es en todo el momento del valor público, de los datos propiamente dicho abiertos, es que esos datos puedan ser accesibles por un sistema. Ese dato puede estar mismo totalmente encriptado y que ese sistema tenga la capacidad de poder desencriptar y de resguardar esa información y que si tengo algún ataque de cualquier índole, un robo, los ataques cotidianamente son siempre desde dentro de las organizaciones, desde dentro de las propias redes, por errores de los usuarios cotidianamente porque instalaron algo que permitió que alguien de afuera tome control, pero fue un accionar propiamente dicho de la persona. Entonces, lo que nosotros planteamos es justamente lo que es el resguardo de esas llaves. Ese resguardo de las llaves es un resguardo con criptografía, y esa criptografía tal vez está focalizada a dispositivos propiamente dicho, que lo que hacen es permitan, por ejemplo, el resguardo, que la provincia está bastante metido, que mañana seguramente se va a hablar mucho más del tema de firma digital y de los procesos. Lo principal que radica hoy por hoy en la provincia es, más que nadie, en muchas otras provincias, es dónde se resguarda la firma. Uno puede resguardarla directamente en su propia PC, de su propio trabajo, pero todos sabemos que tal vez es un ambiente compartido y tal vez en un espacio libre hay 100 personas que rotan dos veces. Tienen dos turnos, uno entra a las 7 de la mañana hasta las 2, y de las 2, no sé, a las 9. Entonces, toda esa gente que rotó y compartió el mismo equipo, esa llave estuvo disponible, está bien, puede haber una contraseña, pero justamente lo que se plantea en esto es que uno tenga el control absoluto de esa llave. Entonces, desde ahí lo que se plantea es, cuando hablamos de llaves, esas llaves pueden estar referidas en múltiples lugares. Estamos hablando de que una aplicación puede tener una llave para poder acceder a un sistema, que esto puede estar además virtualizado, con lo cual la CPU maneja una llave, la memoria maneja una llave, puede haber un resguardo. Obviamente, esto tenemos sistema de backup, porque tenemos que tener todo backupado, listo. En esos backups están todas las llaves de todos los sistemas que nosotros teníamos. Entonces, lo que planteamos más que nada en esa instancia es que justamente todas las llaves estén por fuera de los sistemas, estén en dispositivos que manejen esas llaves. Entonces, ese dispositivo, propiamente dicho, lo único que hace es un manejo seguro de una única llave y la comparte al sistema, pero la llave, propiamente dicho, nunca está disponible en ningún lugar del sistema. La única forma de acceder a la llave es a través de un dispositivo. Entonces, ahí es donde justamente cuando uno habla de apertura, de posibilidad, uno puede abrir información. Obviamente, como dije antes, hay múltiples tipos de información que pueden ser sensibles. Tal vez, como hablaba la gente de Bahía Blanca, en determinado momento los sueldos, tal vez no debería toda la data ser pública. Pero bueno, eso cada institución o cada organismo podría determinar realmente qué tipo de información es la que quiere tener pública. Fundamentalmente, lo que se utiliza son dispositivos, en este caso dispositivos de hardware, que lo que hacen, particularmente, es resguardar con los niveles más altos de seguridad esa información, esas llaves. Entonces, nunca terminan estando disponibles dentro de los sistemas para que cualquiera pueda robar eso. Entonces, fundamentalmente, en todo momento, cuando hoy se hablaban de los sistemas, siempre los puntos de inflexión y los puntos de ataque están en el ámbito de la aplicación. Es decir, cuando uno, el único punto de ataque está acá, donde uno puede realmente acceder a la información, acceder al dato propiamente dicho. Lo que se plantea justamente es que como las llaves están protegidas dentro de un perímetro de seguridad, todos los datos que se procesan, se procesan dentro del perímetro. Entonces, lo único que se obtiene por fuera son resultados. Es decir, nunca está disponible toda la información. Diferentes tipos de soluciones y de dispositivos que los puse más que nada para entender que pueden simplemente ser de desarrollo de un equipo, pensando el día de mañana en una infraestructura de firma digital, pueden ir a dispositivos raqueables, pueden ir a dispositivos que son más que nada para servidores físicos, o pueden ser dispositivos mucho más portables que soportan la virtualización y que un equipo de trabajo puede empezar a desarrollar determinado tipo de estrategia de firma digital, de una autoridad certificante a nivel provincial, con un costo mucho más bajo que un dispositivo, un módulo de red que está pensado para otro tipo de tecnología. En lo que refiere a los dispositivos, no me quiero extender mucho más, hay diferentes tipos de dispositivos que justamente validan este doble factor de autenticación. Lo que nosotros fundamentalmente ofrecemos, y hay bastantes clientes, la provincia es cliente y muchas otras provincias también, es un tema de... Tratamos de diferenciarnos con algunos valores que consideramos que son los necesarios para poder continuar en el negocio, que es el tema del servicio, el asesoramiento, lo que es la atención personalizada, la búsqueda de la excelencia desde el punto de vista de desvivirnos por el cliente en determinado momento de darle soporte o de que puedan saber usar las herramientas. Estos son algunos de los tips que tenemos, todo se hizo localmente, todos los manuales son locales, es decir, todo lo hicimos con una cultura, atendemos el mercado latinoamericano, con lo cual planteamos de las soluciones, justamente abstraernos de lo que es el mercado americano, el mercado europeo y tener la cultura más que nada local argentina y plantear de acá para el exterior todo lo que estamos haciendo. Licenciamiento perpetua, totalmente en castellano, las actualizaciones de software, una curva corta, hay videos de entrenamiento que ayudan a los usuarios a utilizar, algunos de los productos que fueron validados para utilizar con diferentes instituciones. Y los dispositivos, obviamente son dispositivos de hard, soportan criptografía hasta 4.096 bits, soportan YADOS, soportan algo que viene muy fuerte que es el tema de curvas elípticas, está certificado FIPS nivel 3. Algo bastante interesante que es el soporte de Global Platform y Javacar, es decir, uno puede desarrollar y cargar un applet dentro de un dispositivo para que haga determinado tipo de tarea. Esta es la certificación justamente que se puede ser accedida desde el NIS y muchas veces instituciones nos preguntaban cómo validar realmente si los dispositivos son FIPS o no. El administrador de los dispositivos se agregó una determinada información, que es esa, que si, bueno, no hice un acercamiento, pero si 106, 130, 401, si tienen buena vista, 106, 130, 401, es el identificador de hardware que directamente lo muestra la propia herramienta de cada una de las versiones, diferentes versiones en el NIS pueden ser accedidas. Es un poco una presentación, terminando con una presentación de producto al final. Desde ya, gracias, no sé si tienen alguna duda referida a soluciones de firma, soluciones de portabilidad o un tema de identidad digital, estoy a su disposición por lo que necesiten. Gracias.